3 de abril de 1949, Israel y Jordania firmaron un tratado de armisticio. La guerra de independencia de Israel culminó en 1949 con la firma de tratados de armisticio, los cuales son acuerdos que firman países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz entre el creciente establecido Estado judío y sus vecinos Jordania, Egipto, Siria y Líbano. Los bordes limítrofes no fueron fijados o reconocidos internacionalmente. Israel y sus vecinos permanecieron en estado de guerra. Finalmente, en octubre de 1994, Jordania firmó un tratado de paz que reemplazó al tratado de armisticio de 45 años atrás. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como arroba Hoy en la Historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.